Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender un tip muy sencillo y seguramente muy utilizado por todos nosotros ¿no? ¿Cómo podemos imprimir en blanco y negro en su documento Word? Esto en realidad es muy sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera lo vamos a hacer de dos formas diferentes para que ustedes elijan cuáles funciona mejor, vamos a ir primero a la pestaña archivo un clic en la pestaña archivo y luego vamos a ir a imprimir, acá está a la izquierda, imprimir damos un clic en imprimir y acá a la derecha pegadito miren dice impresora acá tenemos que seleccionar obviamente la impresora donde vamos a mandar el papel para que nos imprima a blanco y negro lo seleccionamos y abajo dice propiedades de impresora acá le vamos a dar un clic en propiedades de impresora y nos va a saltar esta ventanita miren acá acá abajo dice color acá miren color ok lo pueden seleccionar simplemente a blanco y negro y con eso daríamos aceptar y le damos en imprimir y ahora sí nos estaría arrojando la impresión a blanco y negro no en caso vamos a dar nuevamente propiedades de impresora en caso que no les aparezca aquí donde dice en blanco y negro solamente es la opción de color porque viste en algunos casos podemos darle en opciones avanzadas miren acá abajito opciones avanzadas damos un clic y acá miren y acá donde dice modo acá abajo miren opciones de documento abajo dice modo de impresión acá debemos seleccionar el gray escalón acá acá ok escala grises acá damos un clic en escala de grises aceptamos aceptamos y le damos en imprimir ok esta es la primera forma de imprimir un documento en blanco y negro pero sin embargo existe otra opción para las personas que no pueden imprimir a blanco y negro ok es guardando tu documento de word a pdf como hacemos eso nuevamente nos vamos a la pestaña archivo nos vamos a guardar como guardar como y luego nos vamos a examinar ok nosotros acá vamos a elegir la ubicación del archivo yo le voy a poner acá en escritorio y acá en documento de word miren el documento en tipo vamos a elegir el pdf ok elegimos pdf y acá le ponemos un nombre vamos a poner imprimir a blanco y negro aunque imprimir a blanco y negro he guardado el tipo pdf le damos guardar miren y acá me salta automáticamente en el navegador ok aquí nosotros podemos dar clic derecho y damos en imprimir ok les va a saltar esta ventanita y a la izquierda en modo de color van a elegir acá modo cromático ok aquí elija lo seleccionan y le damos en imprimir y eso sería todo en caso que aún no le salga la última opción sería también abrirlo en chrome ok esta opción sí es definitivamente se podría decir que no puede tener error ok le das clic derecho a tu documento pdf clic derecho le das a abrir con y lo abrimos con google chrome que es el otro navegador hacemos lo mismo clic derecho y le damos en imprimir clic derecho imprimir y acá miren acá está acá en color selecciona seguramente es en color miren ahí lo tienen a color y seleccionas blanco y negro y le das en imprimir y con eso prácticamente ya bastaría eso sería todo bien me voy a quedar hasta acá en realidad ya no hay nada más que explicar si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte ok no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo Adiós no 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 donde